¡Woo! Me frustra no poder verte una vez más Me estresa tanto en vivir alejados de un mundo al otro Cuando lo que se siente es real Y el mundo está por acabar Desde marzo que no te veo ni pasar Las pocas vuestras que te encuentro No podemos ni hablar, esta maldita espera Esta maldita espera que nos dejó atrás Me frustra no poder verte una vez más Me estresa tanto en vivir alejados de un mundo al otro Cuando lo que se siente es real Y el mundo está por acabar Me frustra no poder verte una vez más Me estresa tanto en vivir alejados de un mundo al otro Sin yo poderte ni siquiera me va Y el mundo está por acabar ¡Gracias!